Hola, soy Yolanda Calvo y hoy vamos a estar en contacto con la naturaleza, plena conciencia en la naturaleza, en la montaña, en el altiplano, en el mar, donde tú te encuentres. Te voy a acompañar para que nuestra mente, nuestra conciencia se quede en silencio y el silencio y la presencia plena de la naturaleza entre dentro de nosotros. Empezamos. Puedes escuchar esta meditación en tu casa, con los ojos cerrados si prefieres, y retener los elementos más importantes y luego hacerlo cuando tú estés en contacto con la naturaleza en tus paseos o excursiones. O si hay cobertura donde tú vayas, puedes utilizar el móvil y escuchar las indicaciones, siempre que lo importante sea esa presencia y no estar pendiente del móvil. Empieza caminando, caminando primero, si te apetece, de forma rápida. Si no puedes hacerlo, no pasa nada. Nota tu cuerpo, tu cuerpo al caminar, tu respiración, Tus pies caminando. Si las piernas hacen algún esfuerzo, nótalo también. Nota la sensación física sin etiquetarla de dolor o de esfuerzo. Solamente siente. Deja que haya un poco de espacio entre la sensación y aquello que observa. Si en algún momento se activa la mente, vuelve otra vez a la sensación, a la conciencia de la sensación al respirar, el esfuerzo o de los pies caminando. A veces se activa la mente. Vienen pensamientos, recuerdos, cosas que tienes que hacer. O vienen comentarios sobre lo que estás viendo o sobre las sensaciones. Observa cómo vienen y dales espacio para que como nubes en el cielo, vengan, pasen y se vayan. Gracias. 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 La mente es incansable, no se para nunca. Pero tú también de forma incansable y amable vuelves otra vez a la sensación. Observas como la mente se activa, pero lo observas desde la distancia, como ver el movimiento del mar, desde lo alto de un acantilado, o ver el flujo de un río abajo en el valle, desde arriba. De forma incansable y amable, cada vez que la mente se active, vuelves otra vez a las sensaciones. Las sensaciones de las piernas al caminar, de tus pies, el sonido de tus pisadas, la respiración. Gracias. 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 En sánscrito, la meditación se llama Sati. ¿Qué quiere decir recordar? Y una de las cosas que tenemos que recordar es volver una y otra vez a la conciencia, darnos cuenta cuándo cuando hemos perdido la conciencia y nos dejamos arrastrar y volver de nuevo. Es acordarse de regresar. Acuérdate una y otra vez. Gracias. 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 Nota también lo que tus ojos ven. Nota lo que miras, donde se posa la mirada. Intenta mirar como si fueras un bebé que mira las cosas por primera vez. Puede ser que vengan nombres a la cabeza, a la mente. Si vienen nombres, intenta que sean solamente nombres genéricos, como de una primera generación, árbol, montaña, nube, mar. Si no viene ningún nombre ni la necesidad de nombrar nada, mira en silencio, camina y mira en silencio. ¡Gracias! 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 A veces vienen nombres que no son genéricos. Y nombres con un adjetivo. Vino, abeto, rosa, clima frío, mar tranquilo. Paisaje impresionante. Observa cómo vienen, cómo la mente intenta clasificar y ordenar. Y categorizar. Y de forma amable renuncia a todas esas clasificaciones y categorizaciones. Es un hábito de miles de años. Tiene su parte y su lugar en el mundo y en la vida y su utilidad. Pero ahora no es útil. Ahora no lo necesitamos. Amablemente, retira todas esas categorías y calificaciones. Párate si hace falta. Cierra los ojos un momento. Respira. Y deja la mente en silencio. Vuelve a abrir otra vez los ojos. Y vuelve a mirar el mundo como si lo vieras por primera vez. Acabas de nacer ahora. Y desde el no sé miras el mundo. Vuelve a caminar si quieres, manteniendo esta mirada. Y para que te vamos hacer debatas, Ahí y ocuparlos, te van a transformarla. 01,3,9,9,0,3,1,0,2, 6,0,03,6,1,7,2,4,7,ay. Aplausos. Aplausos. Presta ahora también atención no solo a los objetos, árboles, tierra, arena, olas, los que sean, sino presta atención al espacio. Si hay algún árbol o arbusto o un poco de hierba en el suelo, mira cómo las diferentes ramas, hojas. Están en el espacio, se cruzan unos con otros. Pero en vez de mirar el objeto, mira el espacio. Sigue caminando y observa cómo tu cuerpo camina de forma automática, sabe hacerlo. Incluso si en algún momento tropezarás, tu cuerpo sabe qué tiene que hacer. Y nota cómo tu cuerpo se desplaza en el espacio. Presta atención al espacio. Si es de noche y miras el cielo estrellado, mira no solamente las estrellas. sino el espacio entre las estrellas. No. 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 No, No. 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 los sonidos, los sonidos de tus pasos o del viento, de las olas o de los pájaros. Presta también atención a los sonidos más pequeños, como el de un insecto o una hoja que cae. Gracias. Nota no solo los sonidos. No solo los sonidos y los sonidos más pequeños que puedas percibir, sino el silencio detrás de los sonidos. Detrás de los sonidos. El silencio del que nacen. Tienen una duración, un tiempo, una vida y mueren. Vuelven a morir los sonidos en el silencio. Vuelven a morir los sonidos. Vuelven a morir los sonidos. Vuelven a morir los sonidos. De igual forma, los pensamientos y emociones son como objetos que surgen en el espacio, en el silencio, en el silencio de la conciencia. Aparecen. 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 Párate y siéntate. Mira algo pequeño, un fragmento de suelo, un trozo de la corteza de un árbol. Observa lo más pequeño con toda tu atención. Todas esas cosas que normalmente no percibirías, míralas. Abre después tu conciencia, recibiendo todo. Conciencia amplia, abierta, espaciosa, silenciosa. Que recibe todo lo que hay. Nota la vida. Nota la energía dentro de tu cuerpo. Y nota la energía, la vida en todo lo que te rodea. Nota la vida. Nota la vida. Y la energía se disuelven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una sensación de espacio, de silencio, de calma. Y esa presencia consciente. ¿Esa presencia testigo serena, silenciosa? ¿Se funde? Es la misma que la presencia consciente, silenciosa de todo lo que te rodea. Gracias. 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 Gracias.